Lo voy a contar después porque está en línea el intendente del partido de General Porredón, está en línea Guillermo Montenegro. Guillermo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Jacobo? ¿Cómo le va? Bien. Intendente, bueno, usted ha hecho una presentación ante la Justicia Federal pidiendo que se suspenda toda acción de prospección al respecto de la determinación del Gobierno Nacional en relación a este tema. Cuénteme por qué. A ver, lo que no queda claro de todo lo presentado, incluso en la resolución, es cuáles fueron los estudios, cuáles fueron lo que se tuvo en cuenta para llegar a esta decisión. No hubo una, después de las audiencias públicas, en las cuales yo diría más del 90% de las presentaciones tenían que ver con posiciones encontradas a este tipo de exploración. No hubo ningún cambio ni nada que pudiera hacer presumir de que de alguna manera esto no pueda afectar básicamente la calidad de vida de los marplatenses y también la posibilidad de generar dentro de una de las industrias que nosotros tenemos como la industria de la pesca, un menoscabo en lo que puede llegar a ser ese tipo de investigaciones en el lecho marino. Ahora, la cuestión es esta. Yo, basado en la información pública disponible, que es accesible a través de Google, básicamente, las prospecciones están en línea recta con Mar del Plata a 430 kilómetros de nuestro frente costero. ¿En qué nos puede afectar eso? Porque imagino que usted no se compró la campaña de Greenpeace, que es una campaña mentirosa. No, no, no. Acá, a ver, lo mismo que está diciendo usted. Usted tuvo que buscar información en Google para saber qué es lo que se está haciendo. Este tipo de información, como intendente de la ciudad y como responsable político circunstancial, porque la verdad que todos sabemos que esto dura cuatro años, todos estamos hablando por lo que parece que pudiera ser y que el tipo de investigación que se hace se puede llegar a generar una dificultad en las especies marinas, o se puede, o se puede. No hay ninguna claridad, ni con relación a los lugares, ni con relación al tipo de exploración, ni cuál es la consecuencia que puede llegar a tener o no. O sea, lo que está faltando claramente acá, Jacobo, es información. Esa información no fue compartida con el gobierno municipal, no fue compartida con los marlatenses, y esto no quiere decir que sea una, digamos, no es vinculante que sea compartida con el intendente, pero me parece que sí genera lo que genera una decisión tomada un 30 de diciembre, en la cual uno no esperaba una decisión de esta característica, porque después de las audiencias nada hacía presumir que esto ocurriera, y cuanto menos toda la información disponible para poder tener claro si esto puede llegar a afectar o no a otra producción en Mar del Plata, o pueda llegar a afectar al turismo en nuestra ciudad, y creo que por lo menos en mí no van a encontrar a alguien que apoye una situación de estas características sin tener la información, que deje tranquilo a mí y a los marlatenses también. Sí, bueno, yo en esto, la verdad que a mí no me tienen tranquilo el tema, porque digo, es un tema que viene larga, ¿usted no habló con Javier Iguacel, por ejemplo? ¿No? Porque yo hablé con Javier, y Javier estuvo al frente de todo esto, fue secretario de Energía en el momento en que se hicieron las asambleas, justamente. A ver, Jacobo, cuando se hicieron, una cosa es lo que se hizo en su momento, y otra cosa es los estudios que fueron hechos después, y que son los que se toman en cuenta para la decisión actual. Esto fue, primero, una decisión que toma el gobierno anterior, de llevar adelante una serie de investigaciones en distintos lugares del mar y también de la tierra. A partir de ahí, empieza un proceso, que ese proceso tiene que ver con una serie de estudios, mediciones, qué pasa si hay un problema, cómo es la mitigación, si existe la probabilidad de tener algún tipo de problema. Ese tipo de estudios, de lo que surge también de las audiencias públicas, no fueron realizados de la manera que nos deje tranquilo. Bien. Ahora, en este sentido, la presentación judicial que hace usted es en el sentido de que la Justicia Federal le exija al Ministerio de Medio Ambiente que dé esa información que en este momento no está presente. Y además que por el momento se suspenda todo acto hasta no tener claro toda la información necesaria para saber si eso afecta o no afecta de alguna manera a los que vivimos en esta ciudad. Bien. Ahora... En el mismo sentido, también lo plantea el Intendente General Alvarado, o sea, todos los que estamos en la costa estamos planteando exactamente lo mismo. Bueno, yo qué sé yo, Bahía Blanca está en otra posición, se está ofreciendo para ser base operativa de la prospección. Pero bueno, espero que no nos pase como nos pasó en la década del 80, que nos perdimos tener a McCain en el partido General Pordón y está en Valcarce. Yo lo que espero que no nos pase es no tener un problema más grave que no tenga que ver con dos años de gobierno, sino que puede llegar a tener un problema permanente para todas las personas. Esa es mi visión. Y no tiene una visión que tiene que ver exclusivamente con la no industria. De hecho, todo lo contrario. Yo soy un empujador permanente de todo lo que tiene que ver con que se instalen más industrias en la ciudad, con el parque industrial, con el estilo tecnológico, con una serie de industrias, que creo que además, incluso hablando de la energía, plantear algunas otras cuestiones con una energía renovable, como es lo que va al mundo, me parece que sería lo conveniente, sobre todo teniendo en cuenta cómo es el tamaño de General Pordón y la posibilidad de generar parques eólicos, cómo se hizo incluso también en el gobierno anterior, en otros distritos y distritos vecinos, que le ha ido muy bien. Bueno, en ese sentido, bastante incomprensible con el régimen de vientos que tiene esta área del sudeste de la provincia de Buenos Aires, no estemos en el centro de la escena, aunque no hay que ir demasiado lejos, hay que ir a Miramar, que hay un parque eólico enorme. Exactamente, por eso me decías. Teniendo General Alvarado, con un parque eólico de esas características, me parece que en vez de pensar en buscar petróleo en las costas, me parece que sería mucho más importante pensar un tipo de energía renovable que no pueda llegar a afectar, cuanto menos no haya ningún porcentaje de afectación a los intereses de otras industrias, y me parece lo más importante, la calidad de diálogo vecino de la ciudad. Bien, ¿y qué cree usted que puede hacer en el municipio para que Mar del Plata sea un lugar donde haya parques de energía eólica? Plantearlo. Esto se está planteando en energía. Creo que la posibilidad de hoy tener dos senadores en el Senado Provincial es importante para hacer ese tipo de planteos y que esos planteos se han tenido en cuenta. Es algo que ya venimos hablando tanto con Ariel Martínez Borda, como con Ruzo Rabinovich, un poco para ir planteando cuáles son las cosas que incluso ya están programadas por OCE. OCE ya había hecho el estudio del lugar, la posibilidad, y todo lo que tiene que ver con la instalación de un parque eólico en nuestra ciudad. Estaban hechos los estudios. Bueno, sí, no, no, eso ya lo sé y lo conozco. Inclusive hay un estudio anterior de personal de Edea que planteaba un parque eólico allí hacia la zona sur de Mar del Plata en un área próxima al Camino a Miramar. Ojalá que esas cosas se hagan, por supuesto. Creo que usted lo sabe mejor que yo. Y cosa, todo eso es... A ver, usted lo conoce también. Todos esos estudios, mucho anteriores a que yo sea intendente, y fueron vistos. Incluso también todo lo que tiene que ver con energía renovable está planteado ya en los documentos que se fueron haciendo entre todos los marplatenses, como Mar del Plata entre todos. Y la verdad que quedó claro que no había una posición tomada con relación a la investigación de hidrocarburos en nuestra zona. Bueno, brevemente le pregunto. Usted extendió por un año la vigencia de los DEX en el sector gastronómico. En paralelo con ello, el Colegio de Arquitectos se ha pronunciado por lo que considera que hay algunos desbordes en cuanto a la aplicación de la ordenanza. No sé si lo van a hacer ahora, a plena temporada alta. ¿Está previsto, digamos, inspeccionar para ordenar? Se está inspeccionando en este momento, si quieres después le mando a la producción para lo que estamos haciendo. Sí, comparto, Jacobo, con vos, que hecha la norma en algunos lugares. Fue excesivo, estamos modificándolo, y en el caso de que no se modifiquen, serán clausurados. Obviamente que uno intenta este equilibrio necesario entre una situación muy compleja que se dio en los últimos años, los años en la Argentina y en nuestra ciudad, que la gastronomía la golpeó fuerte, que por eso surgió la posibilidad de tener los DEX para que al aire libre se pueda consumir en la gastronomía. Hubo algunos excesos, los excesos nosotros no los podemos permitir porque es parte de lo que siempre planteamos de vivir en sociedad, ¿no? Entonces, es ordenarlos en la medida de lo posible en este momento, y si no, quedará para cuando termine la temporada, si esto puede generar un menoscabo en el trabajo. Uno trata de buscar el equilibrio para no generarle un problema, sobre todo a los laburantes, ¿no? Sí, bueno, hablando de eso, ayer, y ya sí cierro con esto, el presidente de Ose dijo, no habrá ampliación de redes hasta que no tengamos resuelta la provisión de agua. No habrá, a ver, me repito. No, lo que él dice es que no va a haber ampliación de redes de agua hasta que no esté resuelto este actual esquema que hace que tengamos problemas como los que estamos teniendo en este momento, ¿no? A ver, los problemas que estamos teniendo en este momento son problemas de 20 años. Sí, sí, claro, obvio. Lo que no quiere decir, y devuelvo, yo no le saco el culo de la jeringa, o sea, yo creo que hay que generar la solución, que no puede ser que todos los años tengamos esta situación. De hecho, yo lo que generé fue ir a llenar los tanques de los vecinos con camiones cisternas, llevarles agua, porque parece que es una situación que nosotros tenemos que buscar. Obviamente que la solución definitiva es la modificación en la red de agua, y es algo que está planteado en Enosa, es una inversión importante, obviamente que solamente el dinero municipal es muy complejo hacerlo. Sí, yo tengo la intención de ya plantearlo para el año que viene y dejar claro que nosotros, la situación esta de que haya vecinos que durante 20 días en enero tienen un problema como el que tienen con el agua, no es lo que a mí me gusta, y me parece que eso lo tenemos que buscar, una solución definitiva. Esperemos que sí. Que tengan un buen día, buena jornada, gracias por estos minutos, es muy amable. Muchas gracias, luego. Bueno, el intendente, Guillermo Montoya,